¡Qué bellísimo! ¡Qué bellísimo! ¡Qué bellísimo! ¡Qué bellísimo! ¡Vaya! Muchas gracias, muchas gracias, nada menos aquí al trío Cristal en el Amparame, Dios mío, de La Habana, Cuba de Fidel. ¡Qué cosa más grande! Hoy sí, hoy estamos llenos de alegría, estamos llenos de fantasía, de locura, porque este, este sí es el día del grande, puh, el debut de nada menos que la negrita, ¡Catalale! ¡Mi negra sabrosa, preciosa, ricura, grande, exuberante, la cosa más preciosa que ha dado, Varadero, tú, así! Y ella nos trae el éxito tan esperado por todos, porque hoy sí, hoy me muero si esto no pasa, tú, el debut de Maunquetú. ¡Dámelo todo, mi negra! Óyeme tú, mi gente, gracias por esos aplausos, la verdad, porque me han dado esta noche el pie para poder cantar mi éxito, Maunquetú. Pero antes, ese es mi chocolate, afíname esos tambores. ¡Vaya! 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 Están repartiendo panty para las muchachas y calzoncillos para los hombres! ¡Agua que me calmo! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!